Mírate el nivel y te sale solo el posicionamiento, es que esto es todo raro No lo sé, no he enterado muy en mucho Para que acaban las 10 te posicionan No se les ve el nivel y es como, ¿serio? Cuando acaban las 10 te posicionan Qué locura El otro, tu amigo, es 250, el puto colgado Está guapo Ha viciado esto Le ha metido, le ha metido Vale, pues ya te voy a centrar Y creo que te toca support Pues pringao Por llegar el último Tengo Lili para subir el nivel También están rotos Uy, comentaristas Comentaristas, dichos ¡Curo! Seas quien seas Ahí estamos No nos oye, ¿no? No Vale Podemos insultarle Los 5 nos da más experiencia ¿Ah, sí? Es verdad, Blizzard premia Que no seas un friki sin amigos Si, si Si lo miras de esa manera, sí Vais a apreciar mi impresión, mi curioso Por mí, de que caras con ti Calla, que Lili da mucho asco Es que yo tengo una montura que tú no tienes Es lo que es una cosa rosa Pues yo la tengo Anda, hacía mucho que no juega este mapa Me cago en, ya tiene la diva Yo creo que me mato Solo con la E Quiero a diva, tío Quiero a diva, tío ¿Por ahí? ¿Es de 39? Madre mía ¿Por ahí llevas un vician o no? Yo, de ver, me sorprende lo de 148 No creo que sea un nivel tan alto Pero, no sé, el juego lo dice No sé, macho Yo no sé en qué se han pasado De verdad que no tengo ni idea De por qué tengo ese nivel No he jugado tanto Llevo sin jugar un año Y empecé dos semanas Hace dos semanas A volver a jugar Podrían haberlo dejado de otra manera, macho Porque así Cuando salió el 2.0 Pero creo que eso que cogieron Además, creo que a los veteranos Les dieron más cosas Solo por ser veteranos Como yo Si, yo pido el tiempo de jugar Me pone dos años, tío ¿Dos años de qué? Como yo empecé a jugar con la beta Yo empecé a jugar Antes de que saliese el LOL Estaba jugando Antes de que existieran los MOBA Ya estaba jugando A mí me raya mucho eso de nivel 500 Podrían haberlo dejado en plan LOL, macho Nivel 30 y punto Hombre, pero por lo menos subes de nivel No, pero el 250 es el máximo No Son infinitos los niveles Es que eso es perfecto Es genial Porque cada vez que subes de nivel Un personaje tiene una caja Con unas cuantas cajas gratis Ángel, ¿has visto? El otro tiene animal ¿Eh? Pues si ya se ha dicho Core va con medio año de retraso Es que no te he oído Ha venido mi abuela Y ha dicho Hola Y estaba hablando con ella Y vuelto cuando lo tienes Venga internet Tú puedes Siempre me quedo ¿No te va bien? Sí, no Sí que me va bien Pero siempre me quedo el último en cargar No sé por qué ¿Pero te va bien desde cuándo? ¿Desde que cambiaron el aparato? ¿Desde que cambiaron el aparato? Que no tenía ningún sentido O sea, no tienen ninguna relación Pero Eh Funciona Pero no tiene sentido Que te vaya A más FPS Al cambiar el aparato A mí no A mí no A mí no me lo expliques De pronto me iba bien Bueno Vamos Yo creo que esa es la parte Que hay en renta Me cago en la Hemos cargado todo Pero es tú Ya lo sé No me lo recuerdes Lo estoy mirando con odio Vamos Pequeña barrita No me pongas en evidencia Dime ¿Tú y yo En bot? Sí Sí ¡Vamos! Que tengo un support para mí Hijos de puta Siempre me toca solo Haga lo que haga Me estoy empezando a asustar Esto no chuta Generalmente chuta Que no beca No debería Al tap Sales del giro Y ha chutado Ah no Ha salido de la partida ¿He salido de la partida? ¿Qué? Me ha echado de la partida Me ha echado de la partida Pero es un voto ahora mismo ¿Qué? ¿El chineto? Sí Me traga la bomba Resiste a hacer Me ha echado Sí Ahora es un bot creo Ah pues que bien Entonces ha explotado muy fuerte No Ahora Ahora está cargando Pero muy poquito ¿Por qué tan poquito? ¿Ha visto que chulo corréis? ¿Por qué? Ay pero no lo he visto Tienes el unicornio Eh Vámonos a otra línea Que si hombre está ahí No sé si Solo hay dos Estoy vivo Estoy vivo ¿Dónde estoy? Ah es que cuando te desconectas Hay una cosa que me gusta mucho Que el bot se mueve por lo menos Ya 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 Vas con un poco de tiempo de delay No ya estoy bien Dios Ya verás el asco Que va a dar D.Va Dios que me está matando Cuando muera y no muera No Te he curado Lo he pillado Para el dicho Lo he chulo Mucha chulo ¿Por qué? Che, me he olvidado Vale Es que Lo que me pasa en este juego Aparte de que voy a matar a ese cabrón Es que se me olvida Que puedo volver hacia atrás O sea que tengo ahí la idea De que se como quiera entrar A nivel 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 Joder Que velocidad A ataque Tiene a la La tía Esa Me tiro Rápido Vale No por los perros Joder Me han metido Una curación En los últimos segundos Está molado A Socorro Socorro Eh, eh ¿Esto qué es? No se No se Hay que ir abajo No se No se No se ¿Dónde está la entrada? Hay varias La han cambiado de sitio ¡Ah! Voy a morir ¡Hasta luego! ¡No me cogeréis con vida! Pues me han cogido con vida No pasa nada, nosotros no nos estamos haciendo la cueva Bueno, estamos en empate Casi, pero no pasa Oye, que aquí viene un tío Os veo capaces ¡Os animo! ¡Ah! ¡No! ¡Hasta luego! Oye, que aquí no hay nadie Chicas, estoy solo Yo creo que ya la había rápida Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy ¡Ah! Voy a morir otra vez Esto es todo de equipo ahí Esto es todo de equipo ahí Yo he perdido el daño Y el ataque que había conseguido Me lo dais para luego quitarmelo cabrones No ataquéis No ataquéis al golem todavía Voy para allá, voy para allá Tengo que entrar a la mina acá O dispararte No ataquéis Ahí llegando Entering justo de mina Buah, entro por aquí creo No, 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 entro justo por aquí Cuantas Cuantas, cuantas entradas allá la mina La han cambiado la mina Cuatro Cuatro, es verdad No han cambiado Ostras Espera, bajad abajo, bajad abajo ¡A por el canicero! ¡A por el canicero! ¡A por el canicero! Es muy gordo, tío Me pone nervioso Tan gordo que... Me lo he pasado bomba Y feo Es que es un poco... Te pone cachondo, di la verdad Atrás Es que me da como mucha rabia eso Pues volvéis Estoy aquí solito, eh Es cual gente Eh, yo no tengo ganado Ah bueno, está aquí Cristian Es una antigua Vamos a empezar a pegarle al tipo este A lo mejor ha sido una mala idea Pegarle al tipo este Hostia, que maduro de la vida No pasa nada, solo hay que dejar que ataque al enemigo Vamos a ir para allá Que nos baje la vida Y luego untamos ¡No es tan fácil! Es que es un ser humano Es que va a morir Es que no me duele ¿Estás lleno? Ah bueno ¿... es un ser humano? ¡No! Me muero de morir Ojalá Matar y morir ¡Hala! A Ferlamar Para que tienes con las calaveras Para levantar un golem Ciertamente, pero no mucho mejor, solo un poquito. ¿Lo controlo yo mismo? ¿El golem no? ¿El golem no? No, eso es el dragón, eso es el dragón. Pero el jardín maldito. Es verdad, el dragón y el jardín. Hace mucho que no juego al jardín. ¿Alguien me ayuda a destruir el dragón? Yo voy a hacer el golem este que se le está escapando. No, 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 no. ¡Hombre! Toma, me ha dado al petito con mi dragón. ¿Por qué el nuestro está tan herido? Porque están todos ahí abajo. Estábamos aquí pillando y nadie me ha ayudado. ¡No! ¡La explosión de D.Va! ¡Madre mía! ¿Cómo quita? Bueno, tampoco quita tanto. Pensaba que quitaba más. Supongo que se podrá mejorar. Es que no es la ulti, es una normal entonces. Tampoco puede estar tan arriba. No, no es la ulti. No, no es la ulti. Es la E. La ulti es saltitos de conejo. ¿Cómo lo oyes? No, no, no. No me los quiero imaginar. Es tan gorrino como lo oyes. Claro, que me ayude, eh. ¡Pues rojo! Eres un quejiga, Cristian. No, no, no. No, no, no. Tendríamos que ayudarle, pero... Que pille, que pille. Es por abandonarme. Bueno, yo me voy de ahí. Listo. Nada, todo va bien. Tranquilo. Mierda, hace 3 segundos estaba en el mismo sitio que 3 segundos después. ¿Eh? ¿Qué? Y me he tirado lo del golpe. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira los saltitos de conejo! ¡Hola! ¿Puedo correr? Es algo que he pasado mucho de hecho. Y no. Y si la matas, ¿sale la nena vivo? Sí, claro. Claro, claro, claro. Si matas el robot, sale... Miki Diva. Pero te dará media kilo o algo. Sí, no me acuerdo, pero sí, algo así. No hay vuelto, se levantarán... No hay vuelto de la suerte. Es con 5, porque mucha gente tiene como 4 o 5. Si me da todo. Vaya, he pillado. Asesinato doble. ¡No! Asesinato triple. Uy, cuando han pillado estos dos. Vamos a las minas. A las minas, a las minas. Ya no hay vuelta atrás. Vamos a las minas. Vamos a las minas. ¿Cómo van esos esqueletos? Estábamos en los cuantos. No hay nadie, está ahí, está ahí. No, no ahora. No, no. No, no. No, no. ¡Ah! ¡Ay! Me escapé. Es que es como extraño que eso se llama, ¿verdad? Es normal el explotar y... Voy a morir. ¡Vos, está aquí todo el equipo! Ya, 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 están aquí todos. Pero bueno... ¡Salid de ahí, salid de ahí! ¡Salid de ahí! ¡Hala! Si te engancha el carnicero Te ha echado fuera Yo soy Tracer Ahí, ahí, meted, meted Mírala, mírala, mírala Mírala los saltitos ¿Dónde está Tracer? ¿Dónde está Tracer, chicos? Me cuesta un montón verla Aquí está, me cago en la leche Te consumiré Ahí voy a morir ¿Otra vez? ¡Escapado, escapado, escapado! ¡Escapado! No, no he escapado He vuelto a entrar a la mina sin querer Jope, pues son dos goles iguales Pero ellos están más muertos que los otros No, están igual Vamos, yo voy para arriba Yo voy para abajo Antes lo he comentado Ángel Pero el otro no ¿Qué pensáis de que Destiny 2 Este solo en Battle? ¿Cómo todo esto es esto? Cada vez que escucho Lilith me recuerda a la espalada de... ¿Qué es esto? A la hada normal, a la hija de puta pesada de... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí ¿En serio? Acaba de morir a alguien muy fuertemente Yo... Impresionante Han derrotado a los golems Me ha pillado tres veces el gancho del carnicero No tengo una arma Otra gota Es verdad No, hombre, que pesada es la D.Va Es que además dice lo de nerfea esto, tú Todavía no, tío, apenas lleva Pero atacada de imbéciles Mis minions, que son tontos, no atacan Las minas pueden esperar Otra arma para el infierno ¡Hostia! ¡Ah! No me pega Tiene un minuto para pillarte la rumba ¿Qué es lo que tienen ahí abajo? Que no se está haciendo daño Ah, no, los tontos esos Nada, hombre Tracer, se te ve, tú puedes ¡No! Se tiró el escudo Tú podías Confía en ti Nah, está bien No está bien Está bien, no hacen nada No hacen nada ¡Cura, cura, cura! Es que me lleva a Carnicero cancha No, por cierto No, por él ¿Quién lo ha hecho pequeñito? No Es grandioso porque te metes ahí Y tú te metes a pecho Y eres un mini oso panda ¡Oso panda! ¡Oso panda! ¡Dime, por dónde me haces! Vamos a matar a este avistarraco Todo va bien Voy, voy, voy Me ha dejado inmóvil Cuántas veces se protege el tipo este Es una afa Yo lo tengo siempre Y me protege muy fuerte Ah, no ¡Panihop! ¡Muere! Solo quedan unos ¿Dónde están? Aquí Mirtial, méteme un curación ahí cuando pueda Caos El caos es bueno ¡Levantaos golems míos! ¡Y desatad vuestra cólera infinita! ¡Esto es el cólera mío! ¡No lo quiero cerca! ¡Matadlo! ¡Sal de ahí, corey! ¡Pedan estos bichitos! ¡Oy! ¡Que hacen mucho daño! ¡Tú solo no puedes, loco! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Nada mal ¡Puedes defender el fuerte! ¡Ayuda!! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! No, decía, ayudando al otro, al nuestro, nada, hombre. Que tampoco te creas que es tan fácil. Te vas a ligar, hombre. Vale, acabo de tirar. Teníamos casi el doble y desde luego nuestro buen nos ha muerto enseguida. Es que le han hecho un buglack. A ver, les ganamos por una torreta. Osea que, tampoco... Y por 10 bajas y un nivel Habría que pillar minions, pero... Vamos a pillar estos Porfa 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 Abajo, 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 abajo Que bien que molestado Osea panda, osea panda Yo no quiero morir solo Yo no estaba ganando fe Tu vida, tu vida Tu vida Uuuh, cuanta gente Uuuh, cuanta gente Esas minas ya van a ser las últimas ¿Eh? Bueno Creo que si Yo creo que también, pero... Podemos meter ahí un ataque A los rivales A por varios A por varios Te he hecho a colgar, eh A por varios Y le he hecho a colgar, eh A por varios Uuuh Yo me dejaba ahí, como todo Uuuh Un hibernación Pero si te ayudas con ese tío Y matalo, casi Casi Hasta luego Me has tapado Me lo he pillado hoy Pero no lo quería Era mínimo Me voy a pegar Yo atacaría, ya está, eh Yo atacaría, ya está, eh Yo soy un mandado Si me decís que ataque... Ah, si tenemos los gordos de esto Si, además tengo unos minions que explotan al morir Y bueno Y bueno, tenemos a Cristian con esa ulti Que es la que más asco da del juego Y... ¿Los ha cubierto más todos, la ulti? ¿En qué? La... Osea, la de Black La de... La... La campanica esa No, la de Black no La de Cristian Era inevitable Cristian Me he hecho su voz de nivel atrás Me quedan acá Mvp Que poca vergüenza tienes tú Joder, es que te habéis salido todos los del equipo menos yo Si he impringao ¿Qué? 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 Ah, si Que todos habéis salido en destacado en algo Menos yo Yo no destaco en nada No sirves de nada Esta part... Esta partida podrías haber estado AFK A Josema molaba porque se le... Se le... A Josema se le iban a meter la partida Eh, tengo un cofre poco común Vamos a abrirlo, chicos Esto no es como Overwatch que tienes que salirte de la partida Tampoco... No, no, no Voy a meterle otro tiro porque no me gusta ninguno de los dos Así comienza El arcanista no me gusta Te meto el tercer tiro y me gasto los 500 o los que me quedan Eh, dos poco comunes, este me gusta Y Valira Y Lucio De puta madre Este me mola O sea, para mí A jugar A jugar A jugar Que juego Algo que esté a punto de subir de nivel Hola Sabéis que si en el chat ponéis... Mira Es en modan ¿Como lo has hecho? Eh, dos puntos de mayúscula Hostia han salido del chat de voz Voy a meterle Si me permitís Lo tienes al lado de las caritas Te tocan las cajas de botín Ya, ya, lo he supuesto Es gracioso Que hables y es algo que puedas desbloquear y digas Bueno, pues... Venga ¿Qué dices a mí? ¿A quien sea? A los cinco Soy el único que está listo Ah... Necesito un tiempo Necesito un tiempo Uy, este tiene buena pinta Hay tantos personajes Ay... Hola 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 Hola, lo tengo que cambiar Ah, ese skin mola Pero no sé si quiero jugar ¿Quiero jugar a este? Bueno, si voy a hacer la mission a ese tiempo Quiero jugar con este Cuando queráis Somos dos magos Una especie... Bueno, debería cogerme un tanque No tenemos ninguno Un momento Me hace illu No, tío ¿No os gusta Zarya? A mí no No sé qué hace, la verdad Pero ni de Overwatch ni de... Ni de esto O sea... No me gusta nada Vamos, a mí Overwatch es de los tanques que más me gustan No me gusta nada Zarya, tío Vale, me voy a meter una montura guapa Un tigre de estos ¿También os ha cogido un objeto volador? Ah, es una rana Venga, hombre Pero coge... Pero que alguien se coja para curar Sí, Lala feliz Ah, es verdad No sé qué coño hace Zarya Pero no me... No me importa Falta... Creo que me encanta Cristian Cristian, dale al listo Este es el problema de que haya cinco No, pero... Cristian, no! No! Da igual, da igual No! Vamos a morir Tendremos mucha vida, pero no... 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 Moriremos Voy a mear mientras encontramos cosas Eh... La... La cromi, fuera coñas Es la cosa más chetada que he visto en mi vida La cromi Nunca he estado... Nunca he estado muy al loro lo que hace, pero a mí me da miedo Es croma Pues así En realidad es croma Abus, no? O sea, es... Es un lore profundo de Warcraft Eh... Ah! Vale, se ha vuelto a salir del chat Vamos a ver a meter a Cedeanover No me da cuenta ¿Quién Cristian? Madre mía, tú No me he dado cuenta Lleva media hora chillándome Lleva media hora chillándome Que le... Que le meta Y no le había leído Búsqueda de partida cancelada por Cedeanover ¿Qué pasa? Se ha salido No, ya estamos en la partida ¿No? No sé ¿Voy a mirar? No sé, vale, vale, vale No, Hanamura no Hanamura no 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 me gusta Hanamura No me gusta Hanamura es una niñera Como un piano, eh La última partida que jugué aquí Íbamos ganando Cogimos al golem del medio Nos lo quitaron Y ya nos quedamos igualados Y ya nos mataron Porque estábamos todos muertos Un desastre Pero de los carritos No me hace ilusión Está bien para Overwatch Pero para esto no Además que aquí los de Shigiro se quedan al lado de la carga Y... Sí, sí, sí Eso lo he visto Lo de Valira invisible al lado Es... Es nada por el culo, chaval Bueno, pero tienes a Nova O sea que vas a hacer lo mismo Ah, pero Samuro, tío Samuro da un asco Cuando se hace 3 Que no sabes a cual Ese es la polla, tío Ese... Ese con mi E Con mi E lo puedo pillar fácil Porque como lo pille No va a poder huir Samuro me encanta, tío Si la mejoro a tope con mi E lo reviento fácil Pero... ¿Quién N? ¿Todo el rato al modal? Sí, voy a jugar solo al modal Porque entre que está... Está en mi misión Y quiero jugar más con él Porque me gusta El nivel, el contigo ¿Dónde vas? Un héroe a un mundo aterrorizado El cobarde ha vuelto Pero vamos, te queda igual, eh Esto es... Vale... Sí, aquí... Aquí las torretas... O sea, la torre puedes tirarla Pero... A ver... A ver... Aumenta el radio de granada de partículas No, no podemos tirarla Si es... Es... A ver... Pero puedes tirar las torretas Y te dan más uno a... Más uno al daño que le haces a... Con cada carga Ese es... O sea, si tiras su torreta Tu siguiente carga Hará un punto de daño En vez de dos O sea, dos en vez de uno ¿Has visto? Qué cosa más cute En la que estoy subida Ah no, que tú estás arriba A ver... Dios Es... Es muy cute Es verdad Había grafitis Con la T Yo tengo el de Heroes Y se me olvidó cambiarlo Lo que pasa es que puedes poner más de uno Y se vuelve como una locura ¡Usa un muro! ¡Qué asco! ¡Dios! O sea, que da sida Esa es la que se haga cinco y que no le copian Ponen en dos Además con apenas... No tiene apenas cooldown Y las copias hacen daño Pero mira, ya lo hemos reventado Claro que no es una copia Sí, sí Ese es muy típico de... Ah mira, pero si ya está muerto ¡Ah, no! Yo me veía ahora pegándome contra una burda copia Y ese muro ha vuelto a base Qué bien Es bonito Buavísima por eso el personaje Cuando lo usas tú no Pero cuando lo usas nosotros ¡Ah, la privita ha pillado! ¡Yo también! Demasiada peña Demasiada peña, seguro Están todos con aquí Están todos aquí ¿Qué? ¿Sabes que están demasiado aquí? Que... La palina es la que es invisible Infinitamente ¡Al perdo! Si no la ven Y no saben quién está No, no, no Sí, sí Ya te digo La palina se hace invisible Y... Y ríete Si no te denuncia Si te denuncia los de la partida A lo mejor te sacan Pero si no... Tienes que la llego ¡Uy! A casa Dios Tres Es que no sé a cuál le pego Busca el que parezca humano El que actúe como una persona El que echa a correr, ese El que echa a correr, el que echa a correr, exacto ¿Has visto que esa skin de D.Va que lleva parece... La chica de Evangelion? Hay un colega en apuros Sí... Esa que va de rojo Me parece a la chica de Evangelion Creo que está basada en ella Escoltad vuestra carga a su destino Necesito esa skin, por cierto Todos se someterán a mi reinado Bueno, a mi nadie me dice nada en el momento ¡Socorro! Sí, sí, hay una carga que lleva Sí, sí, hay una carga que lleva ¡Voy a morir! ¡Pues les voy a pegar! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Por ahí que te está apareciendo la... La tipa de la magia, esa La, la... Esa, la tica esa La rusa, la bestia, la... Es extraña, eh Zarya, eso, eh Me ha entendido Porque tengo que mantenerme ahí para atacar Y no es tan fácil mantenerse Porque no te puedes atacar moviéndote ¡Qué arpea esta mierda! ¡Ay! No puedo hacer esto ¡No! ¡No me toques! Te ha complicado Un plazario Un plazario Hay que parar esa carga, chicos ¡Sí! Te muero, esta tiene que moverse Sí, sí No, no... No sé cómo podemos hacer las dos cosas cada vez ¡Escoltad vuestra carga a su destino! ¡Separadnos! ¡Cubriremos más terreno! ¡Pues separados morimos! ¡Haz que ven a su muro! ¡No! ¡Ese, ese! ¡El ninco! ¡Haz que pegar al Genji un bolazo! ¡Haz que su normal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cromi, aquí arriba! Que que estoy yendo Que ahora van a venir aquí El que más huye ¿Qué la has modado en chiste? ¡Melo! ¡El que más huye! ¡No me toques, Genji! ¡Qué guarro es! ¡Me he cagado en el damal! Por culo, da esa muro, eh De verdad, tío O sea, es que te rodean Te aparecen tres tíos a la vez y tú... Vale, pues intenta huir, ¿sabes? Sí, sí, aparte, encima te hacen bodyblock también, ¿sabes? Yo flipaba cuando me pasó A ver... Vale, ahora que estáis... Podríais ir a llevar la puta carga, por favor ¿Cuál? ¡Joder! ¡Están andando por culo en las dos! ¡Madre mía! ¿Qué tal hace en el buco? ¿A qué hay? A ver... Es que aquí no hay nada que hacer, ¿sabes? La vida me está pegando Esto llega, esto llega ¡Me he cagado, eh! Sí, hombre, nerfea esto ¿Lo ha hecho dos veces? ¿Lo ha hecho dos veces seguidas o soy yo? Sí, es la de Evangelion completamente El pelo es del color Esto está perdido, eh O sea, no... Completísimamente Es la de Evangelion El color es igual Olvidad lo que ha pasado Y centrados en lo que va a pasar Sí O sea, esto... Esto no... No tiene futuro ¿Tiene un esparcimiento? Sacan tres niveles Ya, ya... ¿Cómo voy a probar a Samuro? Pero lo tengo ¿Cuánto vas a probar? A Samuro, a ver... Ya verás como no... Ya verás como cuando lo llevas tú No da tanto asco como cuando lo llevan otro Es lo guapo cuando lo llevas tú, tío ¿Cómo? ¿Qué tal es? Me lo compré en el pub Y no lo he probado Es el único que no he probado A él y a su ulti Es divertido ¿Quién te ha pegado? Ah, D.Va Pero de muy lejos Sí, es su... Su ulti de cuando es pequeñita No... Es un ataque cargado No... No sé bien cómo va Pero me lo ha hecho cuatro o cinco veces ¡Qué asco da! Muerto Muerto Al de atrás, al de atrás El Samuro malo es el de atrás No... Cuando nos han disparado otra vez La carga del enemigo Es muy de buena carga al tuir, tío Tío, ¿quién es el de verdad, man? No lo comproaré No lo comproaré Ese no era Ese tampoco Que tiene detrás Están detrás Ha aparecido... Ha aparecido 3 de golpe Qué asco Ah... No muebles Te pillas con el puto Samuro Qué desastre ¡Dios! Hay... Hay unos... Los Watts son óvnicos Y hay un Zenyatta Aquí ¿Hay un Zenyatta? Ah, es verdad ¿Pero eso tiene una pelotita? Pero no lanza esa Esa pelotita lanza pelotitas Madre mía, qué genialidad, ¿no? Black Black, eso no es como muy cochino Eliminada a ese héroe Yo pregunto Pregunto, ¿eh? ¿Eso no es como una guarrada que no te la puedes ni tragar? Bueno... Los veo... Los veo confundidos A ver... ¡Hostias! He visto cosas guarras Y luego estás tú haciendo de nuevo invisible ¡Y es que sigue ahí! ¡Es que sigue ahí! Y está todo el equipo... Eh, tío... El Cracko es un hijo Madre mía, ¿tú he visto guarradas? ¡Si! 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 ¡No! Lo peor es... Han tirado algo... Han tirado algo que me ha pegado Y de repente me estaban viendo Lo peor es que habéis muerto todos ¡Hostias! Pero bueno... Lo malo de este mapa... La carga está disparando al núcleo enemigo Eh, podría haber sido peor ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué hago cuando se van a hacer mejor? ¡Ejércidome ya! Nos ganan por dos... Nos ganan por dos... Pero yo que sé... Yendo tan mal... Todo puede ir solo a mejor... ¡Nos cien! 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 Esto, que se te va de las manos la partida Ay Listo Si es que encima Samuro Da igual donde estés, te va a rodear Es que no sé porque de repente te rodea La carga del enemigo Volverá a desplegarse en breve Si, ese era Ay, tonto soy ¿Por qué siempre qué? ¿Por qué siempre qué? ¿Por qué qué? Siempre te metes en la última No sé, tío Es demasiado amor platónico a ese personaje Me puede la avaricia Dice, toma a mí, toma a mí Dame tu bomba, mormigo Es algo así Ya, pero con tentáculo Ya estamos, el dios dragón ¿Por qué no mueren? Por ahí tú, él te suena mierda Si, pero el tío hace daño ¡Hace nada! ¡Hasta luego! Es bueno, he matado a Lilith No sé cómo Le han matado yo Él te ha contado a ti Vea a Black Vea a Black, el que se aleja ¡Aquíl, aquíl, aquíl! ¡No! ¡La carga! ¡No tof! Un señor del infierno nunca muere Tentador ¿Movemos la nuestra o...? Sí, sí, yo voy a la nuestra Es que... no sé No sé ya qué hacer Sí, nos van a ganar por simple cálculo nos ganan Carga enemiga disparando Vuestra carga volverá a desplegarse Hay que primordiar detener su carga Que el hecho de destruir a nuestra La carga del enemigo volverá a desplegarse Hay que ir a la suya, a pelear en la suya Es que ahora están todos aquí, ¿sabes? No puedo... Ayuda, venidme para acá Es que os pongo un poco Era el de abajo Es que he pillado al que no era ¡Siii! Bien hecho Tío, es que lo de la rotuidad de vivo aquí está demasiado roto ¡Esa perra! Mira, ese volato Se lo ha comido Tenía hambre la última Bueno, 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 está mejorando, ¿eh? ...al núcleo enemigo Ah, sí, 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 si le dan a este hemos perdido No, porque ya os han tirado una torre Pues esta carga hace dos de daño Gracias, chiquitín Buah, que va, que va, que va, que va Buah, que va, que va, que va Eh, bueno, he matado dos Nada, que va, ya estás nervioso ¿Vas a matar a Gainji y a Divo? ¡No! ¡No! ¡No serás tan cochino! ¡No! ¡Mata a Gainji! ¡Está locao! ¡Ay! ¡No te has visto en otra! Eh, bueno, ha sido un nice try, ¿eh? Ha sido un buen intento Seguro que los rankings de estos ingresos se bajan muchísimo, ¿eh? Aquí los deshidratan un aso que no vemos Bueno, lo hemos intentado Carga enemiga, disparando Acabo, chicos Nuestra primera derrota Eh, hay veces que en las partidas Si te coges un héroe de diablo Salen... Salen pigs por el suelo No sale loot Si te coges de wall también Bien, asmodan Y está muy guapo, tío Es porque están ahí como... Loot y dices ¡Eh! Un legendario Bueno, podría haber ido peor ¿Verdad? He desbloqueado cosas que no me interesan para nada Y ahora quiero... Hay que empezar las partidas de las 10 cajas de botín Me cago en la puta He hecho alguna vez que la mierda de la Play 4 descarga jodida Es que se oye Alex es capo Si es imposible no... A grano Ha acabado, chao A ver... ¿Me puedo echar unas cuantas más? Oh... ¿Quieres cambiar de personaje? Eh... Si, por favor, Gorey, cambia de personaje Jajaja Con amor Con amor, con amor, cambia de personaje Creo que no puedo subir de nivel en esta partida Zagara me renta Es de mi... De Starcraft Ah, mierda No tenía Samur, lo tenía Surge Caca Yo que te asunto Yo que te asunto Yo no sé si tengo Samur Lo tengo Desbloqueado Yo sí Yo lo he jugado pero creo que estaba en rotación Uy, no puedo cancelar mi... esta de héroe ¿Me veis en selección de héroe? ¿Cómo? Que si me veis en selección de héroe O sea... Eh... Ya seleccionado Eres... Soy Azmodan Pero yo estoy ya brillando con el suelo Eh... Espera... No estás en la partida ¿Cómo que? Sí... Ah, sí, 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 sí Eres Azmodan Pero estoy ya seleccionado Ah, vale Todos menos... No, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está ¿Qué? ¿Te apetece jugar? Te hace jugar Uy, cuantos asesinos Ah, no, tenemos al monje El monje es bien El monje cura de hace cosas, ¿no? Cura, pero... Pero como si no curara Cura, pero como si no lo hiciera Cura, pero como si no lo hiciera ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Carazid! ¡Ah! ¡Guay! ¡Anda, mira! El pendrive con mi... Es con el trabajo de economía Es que... Qué cabrón Ya habéis expuesto Y no tenéis que poner nunca más Estaba enganchado al... Al ordenador Lo tengo que exponer el martes Qué asco Buena suerte No voy a ir a verte Eso me consuela Porque habrá 4 en 4 gatos O podría ir... ¿No es el problema? O podría ir y prepararme... ¿Panta menos gente? Sí, sí Y voy a matar a hacer preguntas Pero... Piensa que Orey... Panta menos gente Más imponente es Carlos Que Analestatay Pero escúchame Escúchame, el martes van a exponer Otros dos grupos, ¿eh? El de Lider y el de Ana Sí Pero... Pero... ¿Van a ir seguro o por sorteo? No, no, seguro Porque hoy han venido Hoy han venido y por sorteo les ha tocado Guau Pero tengo que ir Y si no... Nos tocará seguramente exponer en una hora especial Pero tengo que ir el martes No, el martes hay otra clase O sea, el martes hay 2 clases de economía El martes hay 2 clases de economía Ah, muy bien Ya está Vale, en esta partida voy a ir a... Mira Corei, mira que monada De montura Está guapo Yo llevo un vuelo normal En esta voy a ir... Si no, que alguien venga conmigo De full minion No sé si puedo ir yo solo Tú sí, tú eres especialista Tu misión es... Joder las torres Que empiece la sangría Especialista es... Es mid ¿Eh? Es que no hay como... Especialista es que va el solo Especialista es destruir torres Generar minions y esas cosas Es lo que estamos... Es un golpe, es un golpe Que guapo estás... Full minion Ah si? Está bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Dario! ¡Me toques! ¡Porque me toques! ¡Que te saca tio este! Que te saca tio este de verdad de fácil. ¡Estoy se casando! Es el hante. Buena que es antes de la guerra. ¡Ah! ¡Ah! No vale, Zarya no tiene maná, no tiene nada. Yo le meto al otro. Ese también me muere. ¿Qué tal vais? Estoy intentando... Lo del templo, pero no hay ni dios aquí ahí. Hay igual, aunque no los mates, sí que me pegan. Sí, pero me pegan a mí unas coñitas de... ¡Ja! Está salvada. Una muerte limpia. ¡Ay! Me ha parado. ¡Ay! Me pegan. Me he cogido la que me es. Eso a veces es una brutal, eh. Qué desastre. Me he cogido la peor de las que había. Porque me he equivoquido. Nooo, voy a morir. Uy, qué malísimo. Me he cogido el final. Ha sido un minuto. Ha sido un minuto. ¡Venga, Valyra! ¡Corre! Lo has intentado. Lo has intentado. Habría que te quitaba invisible el... 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 Me toco. Me queda por matar. Me queda por matar a Kroff y a Zarya. Venga, va. ¿Para qué? Para una misión. ¿Tienes que matar a todo el equipo? Sí. Ya ha matado. Eso es bueno Crecen los templos Pronto Esta madre Esta reina de la hambre Pero me ha tenido una sustitución Si Estoy fluyendo todo el mapa Yo no se, estos no matan Ninguno de estos ni Tengo otro la buena gente No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos al templaco Momento Fuera Si te reviento Si te reviento Yo pillo el templo Pero no me he tratado Bueno, lo voy a pillar no Yo no Y ringa Todo está bien Chiquitito Y las cosas que me han sido falta Ya estamos en cumplea No No Ahora No 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 Es una buena misión. ¿Para siempre? Me da misión de cada uno. Es una buena misión. ¿Viste el reto? Nada, bueno. Cada minuto tengo el de eso. Ah, o sea, cada minuto puedes activar para ver. Y esto, claro, lo tiré y veo donde está cada uno. Ah, jajaja. Era perra. No hay una escapatoria. Que frío, perra. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No. No hay escapatoria. No hay escapatoria. No hay escapatoria. La gente contra pedofilación es más golpida. Tengo que abrir a mi perra. Está todo bien chicos, está todo bien. Igual hay estas cosas que pueden colar aquí. No da para que estéis. Espérate que me voy al otro. ¡Que me pegan! Han llegado demasiado pronto. ¡Qué opos! ¡No! ¡Voy a morir! ¡He muerto! ¡Muere! ¡Dios! ¡No! ¡Lo matandaría! ¡Sí! ¡Uff! ¡Uff! ¡Voy a morir! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Aquí abajo por favor! ¡Aquí abajo por favor! ¡Pero me ha molado un cojón! ¿Has visto revivir? Y hace cosas que no hace. Es que se ha comido una trampa de la Romi. Y ya que el único que se puede comer la trampa, se vuelve a ser vulnerable. O sea, este amigo aliado... ¡Se va a comer hoy! ¡Estamos atacando a nosotros! ¡Prima! ¡Toma! ¡Torre fuera! ¡Para! ¡Para! Quiero matar a mi tracer, tío. Puede venir alguien abajo. Por favor. ¡Vaya! ¡Que no sea tracer! Se han llevado las bolas grandes. A no ser que... corras Black. Ahí. No es un poco mierda la ulti de Faria en este juego. No. Si, la puedo hacer una broma de nada. La jugaba a favor. En Overwatch tiene más sentido. Aquí. Aquí me parece un poco tonta. Bueno, tiene otra. ¿Qué? Ya. Pero... Es como la otra de Genji. Nadie la coge. Es igual pero al revés. La otra de Genji no hace nada. Ahora. Ahora. A ver. Ahora. Demi a ser. No. Vi. Pues... Oye. Que acá te tiene. Me. Me encanta la útil de ti. Mi lega. Me pregunto. Yo lo he dicho. Voy a tirarme. Vale. Vale. La luz del sol crece en los templos la luz del sol crece en los templos oh my god i am going to play i have to go i am going to die No, salí de ahí. Iris me puse a correr como una perra. Bueno, pues he sobrevivido. Tengo 40 segundos. Si, has corrido como una perra. Si, si. ¿Qué más querías que hiciera? ¡Cometelo, ostia! ¡Pero estaba en ello! ¿Estabía sin maná? Claro, claro. Voy a por uno de los templos, pero... Un poco de tontería. Todo por culpa tuya. Ahora me está cagando. ¡Qué me comas! ¡Qué hombre! ¡No vas a morir! ¡Ah! Pues a lo mejor me muero yo. ¡Ah! Voy a morir. ¡Ah! Voy a morir. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No! Esto iba bien, pero ahora no. Está combinando. Estaba ya ganado. ¿Qué está pasando? ¡¿Qué malo traesos, por favor! ¡Dios! Hay malo traesos, por favor. Me estoy ahí dentro. La magia de mis templos se agotan. Correy, porque te ha comido Subnigurath. Me estoy curando. ¡Uhh! ¡Qué desastre! No sé qué coño está pasando, pero se ha ido la partida un poco a... ¿Qué? La partida se ha complicado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Basta con que te cuides un minutito? Nos espera un festismo. Esclavicemos a estos escenarios. ¿Has cogido el boss? Ostras. ¿En serio? Vaya, estaban todos vivos. Normal. Tu destrucción es inevitable. ¿Qué es lo que pasa, Lep? Entro, mata a Tromi y... Ah, está ahí. Su boss. Qué monada. Aquí viene muy directo el cabrón. Viene a tope. No hay nadie más bruto que yo. No hay nadie más bruto que yo. No hay nadie más bruto,' Yo voy a atacar el congelón. Uiqueron, vélez. Vente. Otra arma para el infierno. Pues con la tontería vamos a morir como perras! Tienes 4 lanzarrocas, hasta luego. Nada, 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 nada. Nada, nada. Estaba ganada. No sé qué ha pasado el último en el que se ha pasado. Además mira los asesinatos, 36-21. La derrota no es el final No somos nadie Valora la cooperación de tus compañeros de equipo ¿En serio? No sé, voy a poner que buena Os habéis portado No mucho, pero ¿qué queréis que os diga? Demasiados asesinos Demasiados asesinos Demasiados asesinos No, porque ¿Podemos ser dos Zulgins? No Por eso, Cristian se va a tener que cambiar Demasiados asesinos Díselo a Kuro No, es Cristian que se tiene que cambiar Cristian, ponte un support O algo, no sé Esperaos Vamos a... ¿Qué skin queréis? La de... ¿El arca de jade? Lucio no Lucio no Lucio es un CUTRE Vada, da igual Usoa un CREPURCULAR Esa, la verde no, la otra Esa La mejor es la de puntos, tío Es gracioso porque le falta pechito No le falta pechito Le falta barriguita Y tiene cositas, mira Tiene cositas verdes dentro Es pudredumbre Y su gancho son unas longanizas Que hay mejor que te cojan con unas longanizas Unas longanizas con pinchos Bien, bien ricas Ay, mon die, mon die Y tú lo de mí en Asmodan, ¿a qué se debe? No sé, que hoy me apetece jugar solo con Asmodan ¿Te has dado algún problema, cara de pez? Dime, ¿qué? Sí Porque la misión era un especialista de diablo Y las he hecho y digo, pues yo qué sé Voy a seguir siendo Asmodan ¿Por qué no? ¿Ah? Así mejoro mis skills Como si yo oía el As Además tiene aros en los pezones Eso siempre gusta ¿Cómo yo el hijo de puta de Carlos va por mí, eh? Las preguntas Ah, sí Sabes que estamos en directo, eh Que luego como esto lo ve alguien Como lo oiga alguien Ah, ¿estás en directo? Sí ¿Qué? En teoría, no sé El Corei me ha dicho que funcionaba La última vez que lo ha comprobado Como me haya mentido Pero sí, en teoría sí Grabando se está grabando Qué bonito ¿Qué hay en directo? Joder, ya estoy en 50.000 directos tuyos Porque no puedes despegarte de mí Luego esto cuando lo oigas resubido Mientras trabajas Mientras... Trabajas... Que vas, ¿verdad? Tú no trabajas Mientras... Mientras... Mates bichos, eso que decías Pues oirás tu propia voz ¿Quieres decirte algo a tu Christian del futuro? Ángel, que la chupes no es culpa mía Bueno, mi favorita es la de tu madre Pobre Jesús Se lo buscó él, tío ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que le estoy en the good Ay, madre Venga, al lío ¡Prepárateos para el conflicto eterno, mortales! ¡Bien! ¡Juntos matarlos hasta que ellos morir! ¡Yo no gusto! ¡Yo no gusto! ¡Ay! ¿Con quién me voy? ¡Con curo! ¡Muy bien! ¡Lo pasado que empieza en 10 segundos! ¡1, 4, 3, 2, 1! ¡Al lío! ¡Matadlos a todos! Puntos, no me tranquilizan las salchichas que cuelgan de tu mundo. ¡Ay! ¡Que viene! Nadie va en el medio. ¡Pescado! ¡Ay! ¡Que va a burlar! ¡Me he tocado! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dale ahí, Cristian! Lo has intentado. ¡Es que me ayudáis! ¡Eres un pussy! ¿Yo? ¡Previento! ¡No! ¡No! ¡Hostias! ¡Fue un negro de la policía! Ahí si quieres que esté ahí en primera plana. ¡Claro! ¡Pues no! ¡Soy un héroe a distancia! ¡Y mira lo que pasa! ¡Libertadero! ¡¡¡El guerrero eres tú! ¡Mamá! ¡Pues no! ¡Ooo! ¡No me ha gustado! ¡Auriel! ¡Ya, ya, ya! ¡Auriel, da! ¡Mucho asco! ¡Tentador! ¡Me voy a tocar! ¡Ope! Y ya eso rápidamente las balizas se han activado no llego está aquí todo el mundo no pasa nada lo puedes conseguir yo creo en ti ya no creas en mi creen mis stats que vaya alguien abajo que este esta cogido ya pero no podemos bajar, si bajamos morimos no vale vale es una indirecta para que no moleste si que ay que nos la han quitado quien ha sido si pues aquí hay dos asi que me voy a reír poco es que estaba arriba asi si querias que no hiciera otra cosa tuviste un tema poco no pero hay lo que pasa es que hay quien baja abajo y lo toma para ayudar defender y para allá si tienen dos apoyos tienen dos apoyos tienen dos apoyos y por la patria gracias josemi mola nova no se sacrifica por el equipo quedando separado no 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 me voy christian distraelos no me voy christian no 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 por ejemplo la Verónimo ha pillado un 5 nou podemos ir acertada padre podemos ir acertada padre pira lo que viene por ahi En este mapa Ragnaros viene genial, con la hora de la O. ¿Ya han destruido el fuerte? No nos ha durado nada. No, estoy aquí, estoy aquí, pensaba que era un Ferg, a ver, Atmodan tiene 4 patas y tal, pero... ¡Es que es inmortal! Este tío no muere. No, pero es que se hace todo el rato duraciones. Sí, pero realmente se está curado todo el rato. Y encima tiene a Malfurion. Bueno, estoy sin mana. O sea, él no se cura, él se pone lo de inmortal, pero... ¡Ataca en el núcleo! ¡Ay, Dios, qué desastre! ¿Vamos a perder? ¿Y en la primera? ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Pero qué ha pasado! ¡Y no se. ¡Vean 100, Dios! ¡Pero qué ha pasado! ¡Tú piensas en positivo! ¡Ya estamos a salvo! ¡Que aquí tendrás las cajitas antes! ¡Sí! ¡Bueno trabajo! Eso es todo, ¿no? Las cajas, tío. Podríamos quedarnos todos en base. A ver, esto teníamos mucho antes. Por las cajas, tío. Yo no sé qué voy a decir. La primera vez que hablo tantas cajas en mi vida, tío. Las cajas es casi una legendaria. Las cajas es casi una legendaria. Hay una cada 20 o así. No sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Corre, Cristian! ¡Hasta luego! ¡Ay, voy a morir! ¡No! ¡No voy a sacar! ¡No voy a sacar! Hoy no estamos concentrados. ¡Eh! ¡N earth haàtívem! ¡Ya! ¡ кто va a случай! ¡Mierda! ¿Por qué? ¡Por qué, være! Verás las balizas. ¡HAN PILLAD EL DEL MEDIO! ¡Venga! El de en medio está tocho, pues. ¿Han pillado el robot? Sí, pues, ya nos podemos rey poco, tal. Míralo. Las balizas vuelven a estar activas. ¡Controladlas antes que el enemigo! ¿Qué? Sí. Esto hay que tocarlo. O sea, esto no podemos dejarle ahí al monstruo. ¡Hala! Venga a pillar. Lo pararemos pillando las balizas. Por el diablo. ¡Qué desastre! ¿Qué te ha pasado? ¡Bueno! ¿Pero sí que llevamos una racha? No sé, desde luego. Fijaos los 3, chavalos. ¡Los 100! ¡Bueno! ¡Joder! 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 Ha sido bonito. Ha sido bonito. En mi opinión, podría haber ido mejor. Podría haber ido mejor. Podría haber ido mejor. Pero bueno. Todos hemos aprendido una valiosa lección de esta partida. ¡Joder! 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 Mola porque nosotros tenemos Zerg. Tenemos Zerg, pero son tan pocos que no... ¡Joder! ¡Joder! ¿Cómo no el reivindas? ¡Joder! 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 ¡Que vienen! ¡Van a acabar con el casting! ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Nunca había visto un núcleo caer tan rápido! Lo admito. ¡Nunca había visto un núcleo caer tan rápido! ¡No se puede derrotar al mal! ¡MVP! ¡Ay, Dios! Nada, en esta partida me he portado muy mal. No he hecho nada. Has escapado de la muerte cuatro veces. Eso. ¡Escuro! Y he muerto otras tantas, así que tampoco... Me gustaría no perderlo todo. Que no, que no, que no. Esta la ganamos. Vamos a ponernos serio, co. Es que no me ha dado ni para subir un viver a Stani. Es lo que tiene que ver. Eh, no, que ya está. Tranquilazo. Vamos a ponernos serio, co. ¡Que el fuego te purifique! Yo debería empezar a estudiar otra vez. Esta es mi versión de ponerse serio. Coge a Mini Ragnaros. Venga, va. ¿Por qué Mini Ragnaros? ¿Los Vikings? ¿Los Vikings? ¿En serio? ¿Crees que tenemos algún...? Eso es malo. ¿Crees que tenemos una mini posibilidad si te coges a los Vikings, Christian? Claro. Tú no me has visto jugando con él, ¿no? No. ¿Sabes llevarlos? ¿Por qué no los juego? Bueno... A parte de eso... Que me gustaría... Si ponemos estos dos parros, pues bueno. Que me gustaría ganar una, tío. A ver, ¿qué me pillo? Damos un support. O un Illidan. En verdad, cuatro asesinos y un multiclase puede molar. No. Antes llevaban... Antes llevaban dos supports y por eso nos han reventado. Haría falta un support. Venga, va, hago sacrificio. Sí. Ah, bien, no. Que línea de estilo. No tengo a Tirande. Yo creo que no tengo tampoco. Es que Tirande hace pupa también. Es que los de apoyo que tengo no me gustan nada. Creo que no tengo. Tengo... Tengo tu apoyo. ¿Lili mola? Lili es buena. Ah, vale, sí, sí. Si te coges a la Teniente Morales ya está hecho. Ahora hay dos apoyos. ¿Dos apoyos no? Me gusta más Uriel por lo que hace, pero la Teniente Morales está muy bien. Sí, puede jugar dos apoyos. Lo que queráis. Este. Bueno, ese de apoyo tiene los talentos que le pongas, ¿eh? Ese no cura. Yo tengo cinco skills de este hombre. No sé por qué exactamente veo. ¿Has visto qué más bonita tengo? Te la dedico a ti acá. A ti, Ángel. Esa de mini Ragnaros es legendaria, ¿no? Sí. Estaba de oferta. Un... Un son, Dios. ¿Cuánto te costó? No sé. Un par de cristalitos de esos. Usé las esquirlas que me... O las gemas o esquirlas. No sé lo que usé. Pero usé de las que me... De las que salían al principio de la... Yo ahora no te puedes comprar aspectos así por la cara. Ya, porque ahora el oro no sirve de nada. Bueno, es que para comprarte cosas que no sean... ¿Para hacer regos? Sí. Para los campeones. Para comprarte cositas... Grafitis y esas mierdas. ¡Ay mierda! No me has puesto Lili de comentarista. La cuenca maldita no... Nivel 149. ¿Cuántas partidas has jugado? ¿Por qué siempre coinciden campeones? Que eso está mal hecho. Que yo no he jugado tanto. Mira su robotito. Nivel 253. Es mejor que nuestro curo. Es mejor. Su robotito es tres niveles mejor que el nuestro. El robotito no sé qué coño hace. Siempre lo veo por las partidas... Pone... Pone torretas. Pone torretas. Pero no sé exactamente lo que hace. Es capaz de crear un vacío en un lugar que si te metes te explota y te hace como un cuarto de vida de daño. Así que no te metas en los vacíos que cree Sondius. Sondius suena a la típica cosa que te pones alienígenas por el culo. Pues ya sabes, métetelo. No, es una pelotita. Eso no cabe ahí. A lo mejor te gusta y todo. Como a tu madre. Te gusta y mi madre. Así que ya te lo presento. No tío, que incómodo. Que incómodo. Estás soltera. No me estás mejorando. Cristian, voy a ser... ¿Quieres que sea tu nuevo papá? Pues sí, como con la hermana de Pablo. Tiene que estar buena. Porque no me dices que está buena, pues tiene que estar buena. ¿La hermana de Pablo? La hermana de Pablo, que se vio que la vio una vez y está buena. Y Pablo está como súper agarrado de que Cristian sea su cuñado. A ver, yo también lo estaría. Aumenta. A ver, no me lo voy a hacer. La voz de Ragnaros es demasiado cuando es pequeñito. Es muy cute. La masacre empieza en... 10 segundos. Son todos asesinos. ¿Os habéis dado cuenta? Voy arriba. Y nosotros vamos por el mismo camino. 2... 1... Que empieza la sangría. Ni te me separes de mí, ¿eh? No te alejes de mi culete. No, vamos a ver si hay alguien. Cuidado, Josemi. Ya está. Esa es toda tu función, ¿eh? No quiero que hagas otra cosa. Josemi, estás pillando. No, no te culo. Si, si, si. Si, si, si. ¡Aca! ¡No! ¡Oh! Estaba nada. No tenía la W cargada. Ahora tiene una torreta. Esa es... Sí. Ahora... Escucha la pinta a la W cargada. ¿En qué te vas a oír? Oír, oír... Si, 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 si. A ver. Si, si, si. Si, si, si... Si, si, si. Si, si, si... Si, si. Si, si, si. Si, si, si. ¿Oh, qué bonito. No sé, nunca he visto una película que me ha parecido solamente buena para verla dos veces. Es que no les hago nada de esos dos. No, justo aquí no. No tengo maná. 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 Ah, vale, ahí Voy in the way, I'm the camino I'm gonna kill yourself, motherfucker Es mío, es mío, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Va a ser mío! ¡Cógelo, cogelo, cogelo! ¡Ve a coger un tributo, chicos! A casa ¡Ayuda! ¡Ayúdate que no puedo! ¡Cúrame, yo te curo! Venga, chicos, esto es ganable Joder, Cosemi, ¿cómo se ha marcado? Tenía a todo el mundo en su contra y nos ha reventado ¡Se me ha ganado uno, gordito! ¡Vamos a la presión! ¡Concentración! ¡Uno! No te recitarás ahora No te recitarás con mis propias manos Verán vos quién obtiene suficiente tributo en el saberlo Pero ha consumido Deja que papi te cure Tributo bajo Tío que no a mi sean No, este no a la mitad Directamente no aparecen en el mapa Me cago en No puedo, no puedo Chicos No muere, estoy aquí Te puedo evitar que mueras Deja que papi te cure Los muestran ¡Suscríbete al canal! ¡Es un tío poderoso! ¡Ahora eres más fuerte! ¡Buah! ¡Ese caracín! ¡Eh! ¡Un momento! ¡Esperad! ¡Yo tengo el poder! Aunque es un poco mierda, la verdad. Tampoco tiene tantos poderes. Como me gustaría. ¿Visualmente? Sí, visualmente está genial, pero... La verdad, la verdad. A tan corto alcance no hace nada. O sea, a tan largo alcance no hace nada. La teniente moral está guapa, ¿eh? Está rotísima, macho. Sí, sí, está muy rota. El zorrito ese que te cura, vamos. ¡Vamos, vea! Pillad un mercenario que haya podido ahí. Que tenemos los tributos ya. Esto, no lanzar rocas, tío. Que están muy... Yo me encargo de pegarles una palita, pero... No, 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 no puedo curar a la coña. ¿Hemos pillado lanzarrocas? Vale. Bueno, ha ido bien. Pero si está medio bueno, hay un lanzarrocas. ¡Pero mira la abuela de lava! ¡Es una cosa más guapa! Sí, es una deuda. ¡Sí, es una deuda! ¡Sí, es una deuda! ¡No lo vendió mucho, eh! ¡Excelente! ¡Sólo veis retrasados con heritables! ¡No lo vendió mucho, eh! Así acaba la maldición. Puede que ahora comprendáis su valor. O sea, esto está ganando. ¡Vamos, corre! ¡Hoy va! ¡Poder del amor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Me cometí un error! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Lo más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que no tenemos minions, ese es el problema. Estamos aquí como tontos. Tengo mi bola. Ahora, bien hecho. Ahora, suficiente. ¿Vamos a jugar más o me voy a jugar? No, no, no. Ya, suficiente. Eh, muy bien. Vale. Nos han salvado el culo por aquí. Toma, amo de la maldición. Soy el puto, amo de la maldición. Ha escapado de la muerte en 3. Desde luego no se hace otra cosa que no sea huir, eh. ¿Os han dado las cajas, cabrones? A ver. Ah, te lo digo. En teoría sí. Qué suerte tenéis. A mí me faltan todavía. Hemos jugado 5. Hemos jugado 5 en teoría. Me las tendrían que haber dado. Tío, a mí me faltan 2 todavía. No, pero yo ya no voy a jugar más. Yo tampoco tengo que estudiar. Hasta julio. Julio no. Bueno, junio. Finales de junio. Hala, pues. Abandono el chat. Tío, me han dado 2 estandartes y 2 de skill. Lul. Ah, pues yo voy a estudiar estadística. Vale, hasta luego. ¿Cómo es algo de...? ¿Cómo es algo de...? Bueno, ahora que me he desconectado, voy a abrir las cajas. Jeje. En directo, porque eso siempre gusta. Y he completado el desafío del Nexo. Vamos a abrir las cajas. Primero las cajas de mierda, las normales. A ver, a ver, a ver, a ver. Me cago en la leche. Yo quiero a D.Va, tío. 20 skirlas. Eso está guay. Aunque necesito... Necesito... 10.000 de estas. A ver, no me interesa. Necesito 10... ¿10.000? No. 7.500. ¿Aspecto como común de un personaje que no tengo? Uy, el de Tato Azmada en el diablo. Bueno, puede estar bien, no sé. Luego las cajas de Overwatch también las abriré cuando... ¡Eh! Uno de Chul. Esto está bien. Porque usó a Chul. También las abriré cuando esté en directo de Overwatch. Pero ya por Junio. Son todo cajas de mierda, eh. No tienen nada. Es que puedes hacer reroll, pero es que tampoco. Es que pa' qué. ¡Ey! ¡Ojo! Me cago en la leche, tío. Que no tengo a Ariel. A Uriel. A Uriel. ¿Para qué quiero una legendaria de Uriel? No la tengo. ¡Mira! Muradin Magni. Es que no uso esta gente. Régar de la caja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Régar! Vale. Y tira él, Serafín. No sé, tío. Me ha dicho más cúter. A ver, venga, va. Esta es. Se viene la diva. Una puta mierda, ¿no? A ver, te intento, va. Solo te intento, va. A ver qué pasa. Ah, bueno, duplicado. Yo qué sé. Podría haber sido peor. Entonces, ¿cuánto cuesta la de diva? Voy a ver si realmente la... A ver. Los aspectos de diva. Eh... Diva Ignea. Una polla. Esto es Evangelion. Completamente. ¡Cien! ¡Cuesta cien! No, cuesta cien la skin. Cuesta cien la skin. Me cago en la leche porque me compraría esta. Ah, no. No está para... A ver, porque es la variación típica. ¿Cuánto cuesta la diva? 750. Es que no tengo 750. Y 15.000 no voy a conseguirlo nunca. ¡Oh, quiero la diva! No, no creo que vaya a pagar para... Para esto. Me da mucha pereza meter dos euros para un personaje. Bueno, pues nada. Aquí dejamos el directo. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.